Por cierto, Furia, espero no molestar. Algo me dice que así será. Sí, bueno, ya sabes lo que dicen. No mates al mensajero y harás puré con sus entrañas. Parece que hay ciertos rumores sobre tu habilidad marcial en ciertos círculos, jinete. Parece que alguien quiere poner a prueba tus talentos, si te interesa complacerlo. No me interesa. Pero si quisieras hacerlo por curiosidad, orgullo o por simple avaricia como haría una persona normal, díselo. Díselo, y el agujero de serpiente te llevará el crisol. ¿El crisol? Han exagerado un poco. Y lo dice la furiosa jinete que responde al nombre de... Ya basta, Pulpín, que sacas tú de todo esto. El 10%. Un demonio tiene que ganarse la vida. Y tú, ¿podrías conseguir recompensas que interesarían a una ávida guerrera si sobrevives? Piénsalo. Oh, no. Saludos. Por favor, tómate tu tiempo. No, 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 no. Furia, parece que recibiste mi invitación ¿Qué es este sitio? ¡Bienvenida al Crisol! Yo mismo le puse el nombre Aquí cada guerrero consigue lo que se merece Para los vencedores, el botín Y para los débiles, un viaje anticipado a la tumba Cuantos más enemigos derrotes, más te adentrarás en el Crisol Pero si tienes un fin prematuro, tu viaje terminará Perderás todo lo ganado y tendrás que comenzar de nuevo Así será, a menos que te aproveches de los puntos de control que hayas activado Pero Ginete presta atención Usar un punto de control te impedirá completar el desafío en su totalidad Y garantizarás tu ausencia en el panteón de los más grandes Si aceptas la oferta, tu viaje por el Crisol llegará a su fin Pero si reniegas, puedes seguir adelante para conseguir una recompensa aún mayor ¿Comenzamos? ¿Comenzamos? Entonces, ¿quién eres tú? Yo soy Targon, campeón de las tierras salvajes doradas Triunfal heraldo de la Ciudadela Brillante ¿Habrás oído hablar de mi leyenda? Por desgracia no, ni he oído un susurro Pues, los jinetes lleváis mucho tiempo sin pisar este mundo Es... lógico Lo que importa es que soy el respetado supervisor del Crisol Que ha puesto a prueba la valía de innumerables guerreros a lo largo de la historia Nadie lo ha superado, aparte de mí Ya veremos cuánto tiempo sigue eso siendo cierto Estoy deseando Muy bien El Crisol te esperará por si cambies de opinión ¿Quieres intentarlo de nuevo? Una valiente guerrera lista para aceptar el desafío ¡Comencemos! ¡El Crisol te esperará por si cambies de opinión! Un 2021 ¡El Crisol te esperará por si cambies de opinión! ¡Cállito! ¡Cállito! ¡Gracias! 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 Cada victoria te acerca más al pináculo. Pararás aquí, te contentarás con el botín de las victorias que has acumulado, o prescindirás de tus escasas ganancias y te lo jugarás todo por alcanzar riquezas mayores. ¡Dales lo que merecen! ¡Gracias! 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 ¡ikle Demarone el ladrillo! ¡Enredo loco! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!